Arrancamos el martes tirando el feeder, una fibra principal que va sobre Vélez Arfiel. Estas fibras son grandes de 144 pelos. Arranca en el canal, en Carlos Favari 650, va hasta Bernardi, recorre Bernardi hasta Vélez y por Vélez Arfiel hasta Boeto. Son más o menos 3.000 metros de fibra. Estamos trabajando, bueno, somos cuatro de la parte del canal y son cuatro chicos de la parte de redes eléctricas que nos están dando una mano porque son los que más conocen el tendido y la parte, estamos trabajando sobre la línea de 13.000 y, bueno, con las precauciones necesarias para trabajar en esa línea. Esta fibra va a ser la troncal que va a alimentar de señal todo lo que sería de Bernardi hacia Boeto y de Moreno hacia la Pagani. y una parte también de la parte de la villa, de un sector grande que va a agarrar. Este es, digamos, el cable principal de fibra que va a alimentar. Y después de acá van a salir troncales y a su vez distribuciones. De esa distribución es la que llega al vecino. Ahí va a terminar en un NAP, que es un conector, una caja de ocho conectores, que de ahí va a salir a cada vecino para que tenga fibra al hogar o FTTH, que se denomina normalmente. ¿Qué servicios habilita que pueda tener el asociado? Los servicios va a tener internet, o sea, todo lo que es datos, bueno, telefonía, HD, todo lo que estamos brindando, ahora con más calidad y con más ancho de banda para poder vender mejor el servicio. Finalmente, ¿qué balance le merece en cuanto a cómo se viene llevando el procedimiento a cabo, considerando que, como usted bien indicaba, hace varios días que vienen trabajando en esto? Sí, la demora de los días es porque es una fibra muy pesada. Estamos trabajando a una altura casi de nueve metros, una altura bastante importante. El centro, esta parte de la Vélez África, una calle muy transitada. Y, bueno, los árboles, hay varios fenómenos que nos están dando obstáculos para tirar la fibra. Pero, no obstante, estamos en los tiempos que habíamos programado y el tiempo está ayudando. O sea, hay sol, no hay humedad, todo bárbaro. O sea, hay sol, no hay humedad.